¡Cacheteo! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Cacheteo! ¡Ah! ¡Me tiene que poner en posición! ¡Ah! ¡Aguánteme! ¡Voy a venir para acá! ¡Cacheteo! ¡Hoy! ¡El estreno mundial! ¡Cacheteo! 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 ¡Súbele! ¡Cacheteo! 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 ¡Para, para, 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 para! ¿Ya están listas? ¿Ya? ¿En posición? ¿Listas? ¡Y ahora sí! ¡Suelta! ¡Cacheteo! ¡Estreno mundial! ¡Cacheteo! 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 ¡Tíralo para acá! ¡Que yo no lo veo! ¡Cacheteo! 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 ¡Tíralo para acá! ¡Que yo no lo veo! ¡Cacheteo! 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 ¡Tanta carne yo chimuelo! No lo puedes negar, mamita tú te mueves, espectacular. Así que más rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo. Cacheteo, 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 tíralo para que yo no lo veo. Cacheteo, 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 tíralo para que yo no lo veo. Cacheteo. Esto ya parece terremoto, te juro que con verte, aunque no llueva me mojo. Tiene vida propia, claro que lo noto, cuando te das la vuelta aquí se forma un alboroto. Tú sabes bien que bailando eso predomina, a los enfermos esto es como medicina. Una vacuna llena de adrenalina, está buena como vitamina. Manos a la rodilla, cintura arriba abajo, cuando meneas eso no te cuesta trabajo. Te gusta que te mire, no lo puedes negar, mamita tú te mueves, espectacular. Así que rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo, chócalo, rebótalo. ¡Cacheteo! 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 ¡Tíralo pa' acá, que yo no lo veo! Manos a la rodilla, cintura arriba abajo Cuando meneas eso, no te cuesta el trabajo Te gusta que te mire, no lo puedes negar Mamita, tú te mueves, espectacular Así que va, rebótalo, chócalo Rebótalo, chócalo